En el día de hoy, el Presidente de la República firmó el Decreto 135-20 que establece a partir de hoy y durante 15 días el toque de queda en todo el territorio nacional desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante estas horas se permitirá transitar únicamente al personal de salud, seguridad y respuesta a emergencias, a las personas que tengan alguna emergencia médica, los dedicados a seguridad privada debidamente identificados, los miembros de la prensa debidamente acreditados y el personal de empresas distribuidoras de electricidad para atender exclusivamente situaciones de emergencia. Por su parte, la Comisión de Alto Nivel de Seguimiento al Coronavirus ha aprobado una serie de medidas adicionales para hacer frente a esta emergencia. En primer lugar, anunciamos que a partir de mañana sábado 21 de marzo a las 6 de la mañana se prohíbe la circulación de autobuses y minibuses interurbanos. Queda interrumpido igualmente el servicio de onza, el teleférico y el metro a la misma hora. Esta medida, que ya ha sido tomada en numerosos países, se hace necesaria para garantizar el distanciamiento social en este momento y reducir las posibilidades de contagio. Por otra parte, informamos que ProConsumidor ha elaborado un levantamiento de los principales productos del país para verificar el estado de su disponibilidad actual. El resultado de este levantamiento ha revelado que todos los alimentos de la canasta básica siguen totalmente disponibles en establecimientos comerciales. La producción de alimentos en el país no se ha visto afectada y sus precios no han mostrado cambios significativos. Solo se ha detectado desabastecimiento en algunos insumos de protección e higiene como geles desinfectantes, alcohol, aerosoles, mascarillas o guantes debido al gran volumen de compras realizado por las instituciones de salud pública así como a las compras por parte de la ciudadanía. Para dar respuesta a la demanda actual, las instituciones de salud pública están en este momento haciendo compras masivas a proveedores nacionales e internacionales y se ha agilizado todos los procesos. Adicionalmente, hemos solicitado a varios países que se han mostrado dispuestos a hacer donaciones a la República Dominicana que den prioridad a este tipo de insumos de protección. Mientras llegan estas compras y donaciones, solicitamos a la población que compre solo lo necesario en lo que se refiere a estos productos para evitar que se pueda producir desabastecimiento en el sistema de salud en momentos en que la demanda internacional también es muy alta. Finalmente, seguimos aconsejando extremar las precauciones a la población en riesgo. En este sentido, sabemos que los mayores de 60 años son especialmente vulnerables al coronavirus. Por esto, cerrarán los hogares de envejecientes que abren sus puertas solo durante el día, es decir, las llamadas casas de paso. Permanecerán abiertos los hogares que alojan de forma permanente a personas mayores de escasos recursos, pero deberán extremar las medidas de higiene y seguir los procedimientos de distanciamiento social establecidos, pero además reducir estrictamente las visitas al mínimo indispensable. Señoras y señores, por último, el Gobierno está llevando a cabo una campaña masiva de información en los medios de comunicación escrita, radial, televisión y redes sociales, para asegurar que la población tenga información siempre actualizada de la situación. Esta información se encontrará además disponible de manera centralizada en la página web coronavirusrd.gob.do. Esta página acaba de ser puesta en línea y su contenido será ampliado y mejorado a lo largo de las próximas horas. En ella, los ciudadanos podrán encontrar toda la información de lo que necesitan para mantenerse protegidos del coronavirus, así como del conjunto de medidas que el Gobierno está tomando para hacer frente a la crisis. En este sentido, quiero agradecer la disposición que han mostrado numerosos comunicadores, a los ciudadanos, artistas e influenciadores que están aportando su talento y sus redes para realizar esta actividad divulgativa entre la población. Los sintamos a nutrirse a partir de las informaciones oficiales disponibles en la página. Agradecemos asimismo a todo el pueblo dominicano su actitud de cooperación. Están dando una gran muestra de responsabilidad y solidaridad ante esta emergencia. Mantengamos esta responsabilidad y esta solidaridad durante las próximas semanas y lograremos proteger a nuestro pueblo de esta amenaza y salir a ir.